Bienvenida. 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 Hola. ¿Cómo andas? Hola. Todo bien. Estamos muy deportistas. Hola. Invitándote, estamos muy deportistas hoy. Qué lindo recién la sanducera, además. Sanducera, sí, obvio. Bueno, muy bien. Te has venido con una medalla de plata, ¿no? La séptima, ¿puede ser? ¿Tu medalla de plata? Pa, no. ¿De los Juegos de Sud? Sí, sí, gané medalla de plata ahora en los Juegos de Sud, pero no había contado. Bueno, te lo digo yo, te ganaste siete. ¿Cómo viviste? ¿Cómo fue eso? Ahora Bolivia fue algo muy lindo, fue una experiencia nueva porque nunca había estado en la altura y competir en la altura, o sea, es algo completamente distinto. Yo pensé que pasabas solo en los deportes más de cardio que te quedabas sin aire, pero ya en la primera etapa de mi reata ya me quedaba sin aire. ¿No lo habías previsto desde cuando saliste de acá, no? No. O sea, obviamente con Daniel Zarrillo, el doctor del Comité Olímpico, él me mandó a tomar hierro, que es supuestamente, o sea, ayuda. Y bueno, estuve tomando hierro un tiempo antes, pero aún así se me complicó el tema de la altura, pero bueno, pudimos conseguir la medalla de plata y obviamente feliz con eso. ¿Pero te apunaste? ¿Te pasaste masticando coca o no fue necesario? No, no puedo, por el doping. No podés, claro. Ah, pero salta por las hojas de coca también. Sí, claro. Sí, sí. Ah. Sí, sí. Qué lástima. ¿Y cómo hicieron? ¿Qué hicieron? Y nada, aguayajos. Ay, Dios. Ay, Dios. Y además es sola ella, o sea, no podés decir a otro, che, estoy apunada, remá un poco. Tomá vos. Agarrale la vela, hacerme algo. Incluso un día me levanté medio mareada y me caí. O sea, iba caminando y me caí al piso. Qué feo, no, claro. Y bueno, inmediatamente fui con las doctoras del Comité Olímpico, pero hubo varios deportistas que la sufrieron y por suerte estaban los doctores ahí ayudando y, tipo, dándoles oxígeno. No tenían las bombonas de oxígeno. ¿Y vos creés que si no hubiese sido en esa parte del mundo, con estas condiciones, el resultado tuyo hubiese sido diferente? Ay, qué pesada. Sí, no sabría decirte, pero sé que fue un campeonato difícil y conozco a la Argentina, la que ganó el oro. Sí. Ya he entrenado con ella varias veces y la conozco y, bueno, es la primera vez que ella me gana, pero... Perdón, la segunda vez que me gana, pero... ¿Y vos le ganaste otras veces? Hizo un muy buen campeonato. ¿Viste? Sí, sí, sí. Y bueno, tú es capaz que le podías haber ganado, ¿eh? Lo bueno de la vela y del deporte en sí es que siempre revancha, así que... Claro. Dentro de poco te las vas a volver. El Ministerio de Defensa homenajea a los deportistas uruguayos que forman parte del programa de vacantes deportivas militares y que les fue bien en los Juegos del Sur, que tuvieron actuaciones destacadas. ¿Tú te sentís apoyada por el Estado uruguayo? Sí, la verdad que sí. El apoyo últimamente ha cambiado. O sea, ya desde hace unos años que viene cambiando. Entre la Secretaría de Deportes, el Comité Olímpico, la Fundación Deporte Uruguay, los diferentes clubes de Uruguay que a mí me apoyan, entre los sponsors también y el Ministerio de Defensa. Creo que están cambiando eso de todo lo que la gente cree, que no se apoya nada a los deportes menores. Hay apoyo, sí. Obviamente no es como en otros países que la realidad es... La realidad económica es otra. Pero bueno, apoyo hay. Obviamente, o sea, en mi caso, la vela al ser un deporte tan caro, cuesta. Y bueno, no siempre estamos tranquilos a la hora de llegar a un campeonato. Hay veces que, bueno, una semana antes estoy dudando si voy o no. ¿Ah, sí? ¿Cómo te financiás? O sea, ¿cómo hacés para financiarte? Hoy día cuento con el apoyo de la Secretaría de Deportes, del Comité Olímpico, de diferentes... Los clubes de Uruguay que represento, que son el YouTube Uruguayo y el YouTube Paysandú. Ahora, ¿qué implica ese apoyo? ¿Ellos, por ejemplo, mensualmente es como que te dieran un sueldo para que tú puedas entrenar y demás? ¿O es cuando de repente tenés que ir a una competencia? Bueno, ¿te ayudan al pasaje? O sea, ¿qué implica ese apoyo? Con las becas del Ministerio tenemos un sueldo, que es como si fuéramos marineros, en mi caso marinero de primera. Y bueno, después el Comité Olímpico, o sea, hay todo un proceso... Comité Olímpico y la Secretaría hay todo un proceso que se hace a través de las federaciones que, bueno, se pide plata para, no sé, determinados campeonatos o para todo el año. Y ahí ellos, en base a lo que tienen y lo que pueden darte, ven. ¿Y qué pasa con el apoyo de los privados, digamos? Porque, bueno, esa es la parte estatal. Pero los privados, ahora vos decías, hace ya un tiempo que se apoya más. Pero eso también cambió en ese... Y este año justamente cambió por el tema del mundial, obviamente. Se está dando más prioridad mundial. O sea, ¿se retiraron apoyos este año? No se retiraron, pero algunos bajaron. Este... Pero... Pero bueno, es por el tema del mundial y está desentendible. Claro. Entonces es como que cada vez empezás de nuevo en un punto, ¿no? O sea, cada... Hacia cada campeonato tenés que ver un montón de cosas. Primero cómo te preparás y cómo estás vos, pero además todo tu entorno, si podés llegar económicamente a ir. Sí, sí. Es muy fuerte, ¿no? Cada vez es como empezar de nuevo. Y que tenga que pensar una semana antes en esa situación. Este año justamente me bajé de algunos campeonatos justamente porque no había dinero. Entonces siempre estamos abiertos a la gente que quiera sumarse, apoyarnos en esta campaña, que el gran objetivo es Tokio 2020. Y bueno. Y vos sabés que es curioso, ¿no? Porque yo te estaba escuchando... Obviamente es entendible, es año mundial y un montón de cosas. Pero justamente si hay un deporte que creo que no necesita apoyo, es el fútbol. Exacto. O sea, es un deporte millonario. No necesita... Entonces que se le saque a los deportes menores porque hay un mundial, es como insólito. El otro día comentaban que a los jugadores, a los futbolistas, les regalaban a cada uno un auto que no bajaba de 100 mil dólares a cada uno. Y todo el mundo decía en una mesa charlando así como estamos ahora, decía, ¿y para qué? Ese regalo cuando justamente hay un montón de deportes que... ¿Qué harías vos si tuvieran un auto? Ese dinero ya te serviría para el próximo viaje. Sí. Seguramente. Bueno, ahora pasó que en los Juegos Social Sur a otros países si ganaban medallas se les daba un premio en dinero. Bueno, está en el caso de Uruguay, ¿no? Uruguay. Siempre pasa eso, pero mirá vos. Y aproximadamente, ¿cuánto dinero precisas para ir a una competencia? Digo, ¿cambiará las condiciones según el país? Claro. Si es muy lejos o más cerca, pero para tener una referencia. Sí, pero, o sea, aproximadamente en cada campeonato se van unos 10 mil dólares. Mucho plata, claro. Y perdoné la ignorancia, pero ¿vos competís en una embarcación propia o...? No, ahí va el tema. Yo tengo una embarcación acá en Uruguay, pero en Europa no tengo. Entonces, en cada campeonato que voy tengo que alquilar un barco. Ah, bueno. Tengo que alquilar un barco para mí y también uno para mi entrenador. Ah, claro. Porque mi entrenador, o sea, en el agua, él tiene que ir en algo y para poder seguirme en las regatas tiene que ir... ¿Te afecta que no sea la tuya, la que te acostumbraste, la que sabés cómo manejarla o no? No, o sea, en realidad se supone que todos los barcos en los que competimos, o sea, que es una clase monotipo, que todos los barcos son iguales. Obviamente cada uno, o sea, hay diferentes fábricas en el mundo y cada uno tiene... Algunas ventajas. Claro. O tiene preferencias por una o por otra de acuerdo como es, digamos. Claro, o sea, se dice que la fábrica australiana, los barcos, no sé qué le hacen que van más rápido. Se dice eso. ¿Y te tocaron, lo alquilaste? No, por ahora no he podido alquilar australianos, son más caros. Claro. Pero bueno, en cada campeonato alquilamos barco. Lola, viste que, bueno, ya sabemos cómo hacés vos en general para llegar, digamos, a una competencia. ¿Y qué pasa con la previa? ¿Sos cabulera, no sos cabulera? ¿Sos de hacer cosas rituales diferentes cada vez que te vas a tirar al mar? Soy muy cabalera, pero muchísimo, o sea... Contanos un poco, a ver, ¿cómo es el ritual? Bueno, tengo una cabala con mi madre, que ella intenta comunicarse conmigo el día del campeonato, o sea, el día en el que compito, o sea, si el campeonato va de cinco días, los cinco días se comunica conmigo y me manda una frase por WhatsApp o me llama, que tal, que solo entiendo yo la frase esa y... ¿Es siempre la misma frase? Siempre la misma. ¿No la podemos decir? No. No, hay seis personas. Tap-tap. No es mucho más. ¿Tap-tap? Sí. ¿Qué quiere decir tap-tap? Tap-tap de golpecito en la cabeza, de que todo está dentro de la cabeza. Muy bien. Qué bueno. Sí. Este... Es oriental. Es una máxima oriental, ¿cómo no? Sí, sí. Bueno, ese es uno y después hay muchísimos más que tengo. Por ejemplo, antes de ir al agua, tengo que escuchar cuatro canciones, sí o sí. ¿Las mismas o cambiar? Las mismas. Ah, las mismas. Ah, yo no puedo creer eso. Es como... ¿Y canciones de quién? Ya que averiguamos la frase de la madre, una canción, ¿no? Son canciones que van de todo tipo de género. O sea, ya va desde la vela Puerca. Perfecto. Hasta algo tropical. La vela Puerca está bien. La vela está bien. ¿Tropical dijiste? Sí. No sé, una canción de... Una de ellas es Atrévete. Atrévete. Sí. Calle 13, hasta que se seque el malecón de... No me acuerdo quién es. Sí. Otra más... Todas movidas. Bailame despacio. Pero todas como, ¿no? Sí. Con cierta tonicidad. Ahí estábamos escuchando, mirá, Atrévete. Atrévete. Claro. Obviamente llenaba por medio, pero... Sí, uso la misma. ¿Te hiciste el tatuaje, el arco y la flecha al final o no? No, todavía no pude hacérmelo, pero lo tengo en mente siempre. ¿Se viene? Se viene. Digamos, ¿qué significa el arco y la flecha? Bueno, en mi barco, en cualquier barco que use, siempre con mi entrenador tenemos otra cabalamas, que es la parte de atrás le escribimos garracha arrúa y un arco y una flecha. ¿Dónde estaría tu garracha arrúa físicamente hablando? ¿Dónde vamos a pincharte? Sí. Y está entre, o sea, estoy viendo dónde, pero estoy entre acá. Sí. Acá. Y otro lado, ¿qué sería acá? Y hablando de lugares, ¿cómo está acá? ¡Ah! ¿Cómo está este? ¡Forgy! ¡China! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¿Bien, bien, bien! ¿Estás en pareja? No, no, no. ¿Estás mirando? No, no tengo tiempo. ¿Estás despierta? ¿Estás despierta? ¡Claro! No, 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 no. Bueno, capaz que podés estar conociendo a alguien. Tenemos que hacernos un tiempo, chicas. ¿Para qué estabas conociendo a alguien? Soy joven todavía, así que tengo tiempo. ¿Funciona deportista con deportista o el mismo rubro medio que no? Más vale separarnos. A mí no me gusta. ¿Viste? ¡Ah! Sí, bueno. Ya sabemos, deportistas abstenerse. Abstenerse. Chicos, los deportistas que están mirando el programa, Lola. Bueno, esperemos que tu camino hacia Tokio sea maravilloso y vamos a estar acompañándote todos estos años como siempre. Y que nos sigas dando todas esas alegrías que nos hacen los uruguayos y un orgullo que nos representen. Bueno, muchas gracias y mil gracias por la invitación. Un placer. Un placer. Gracias por venir. Un placer. Muchas gracias.